¡Vamos a los televidentes! Bienvenidos a la información en Viva Noticias a través de Viva Visión, canal 22 de Global Televisión. Damos la bienvenida también a nuestros televidentes a través de canal Viva Visión.com y el ciudadano en la red de .com.co. Estos son nuestros titulares. Joven sevillana pierde la vida en la ciudad de Cali en un nuevo hecho que causa repudio en la sociedad. Perros callejeros son esterilizados para evitar la proliferación de animales sin dueño que generan problemas en la comunidad. Defensa Civil de Sevilla cierra su año de actividades ofreciendo una comida caliente a personas en situación de calle. La Unidad Ejecutora de Saneamiento adelantó nueva jornada de recolección de perros callejeros. Policía Ambiental y Ecológica rescató a Oso Hormiguero, que corría peligro de ser agredido por perros en jurisdicción de Bucaragrande. Fuerte Vendaval registrado el pasado martes causó daños en 60 viviendas del área urbana y rural del municipio. Club Deportivo General Santander goleó a Lonce Caldas de Manizales y quedó a 60 minutos de la gran final de la octava Copa Telecafé. El Comité Ciudadano de Protección Animal llevó a cabo el proceso de esterilización a 28 caninos que transitan por las calles del municipio. Mediante una sencilla cirugía practicada por personas dedicadas a la protección animal de diferentes partes del departamento, se consiguió esterilizar a 28 perros callejeros en el transcurso de la semana. La labor, adelantada por el Comité Ciudadano de Protección Animal, tiene como fin evitar la reproducción incontrolada de caninos que ha generado en los últimos meses una serie de accidentes de tránsito e incluso han llegado a morder a algunas personas. La jornada fue realizada el domingo pasado, no fue la primera jornada que se ha realizado, se han llevado a cabo ya cuatro jornadas con un número de cerca de 120 animales operadas. Son, pues digo operadas porque la mayoría son hembras, hembras que están, pues, aumentando la problemática callejera del aumento masivo de perros. El Comité, desde su creación, en el mes de febrero, ha conseguido realizar este procedimiento a unos 120 animales, entre perros y gatos callejeros y sindolientes, gracias a los fondos recaudados, producto de actividades como rifas y colectas. Muchos han tratado de vincularse, a pesar de que no se ha hecho una publicidad muy extensa acerca del tema, pero la comunidad ha querido colaborar, lastimosamente no todos, porque como se puede saber, no a todos nos agradan los animales, muchas personas que les desagradan los animales en la calle, que les desagradan los animales como tal, entonces, de ese tipo de personas no hemos tenido muy buena acogida, hemos tenido más bien inconvenientes, lastimosamente no hemos tenido apoyo por parte de la Alcaldía, entonces, es con pocas personas de la comunidad que sienten y quieren hacer algo porque el municipio se da limpio, porque el municipio esté sin heces, sin orinas, sin accidentes de tránsito, porque son muy comunes ahora con los animales callejeros. En la sede del comité se encuentran algunos ejemplares caninos a la espera de ser entregados en adopción a personas que realmente les brinden el amor que merecen. Es por ello que los interesados en este proceso deben firmar un compromiso de responsabilidad con el fin de garantizar condiciones dignas a los adoptados. Los animales que están operados en estos momentos, que están circulando en la calle, los identificamos por una huella que se le estatua en la oreja derecha, en el pabellón auricular. La recuperación es una semana, una semana el posoperatorio, a la semana se le quitan los puntos y vuelve a circular en la calle. Directivas y demás funcionarios del hogar infantil San Vicente de Pabul realizaron una emotiva despedida a 30 de sus protegidos, quienes ahora se preparan para ingresar a la escuela. La satisfacción del deber cumplido y algo de nostalgia por ver partir a quienes alegraron con sus sonrisas y huevos durante varios años, fueron las notas que desmarcaron la ceremonia de graduación de 30 chiquillos del hogar infantil San Vicente de Pabul, institución adscrita al ICBF. Estamos clausurando ya el año de servicio 2012, entregando ya para la escuela a 30 niños en edad de 5 años, quienes ya han terminado su proceso de atención a la primera infancia y dan inicio así a su proceso de atención escolar en el nivel de transición. Los menores se preparan desde ahora para ingresar a la escuela, comenzar un nuevo proceso de adaptación que en algunas ocasiones resulta un poco difícil. Por su parte, las directivas del hogar siguen con su proceso de inscripciones para el año 2013, las cuales se extenderán hasta finales de diciembre. Los menores inscritos deben pasar a un proceso de selección en el cual se tienen en cuenta varios criterios para completar finalmente un cupo de 125. Los padres de familia que estén interesados desde el año de edad hasta los cuatro años pueden acercarse en horas de oficina ya en lo que queda de este mes de diciembre para hacer la preselección y ya dar inicio entonces al servicio correspondiente al 2013 a partir del 15 de enero. Al ingresar a este hogar, los niños obtienen importantes beneficios entre los que se incluyen cuatro alimentos diarios, educación especializada y recreación, lo que permite un excelente desarrollo en su primera infancia y los prepara para iniciar sus estudios superiores. La atención va dirigida a la población con vulnerabilidad, entonces hacemos una ficha donde hay unos puntajes que tenemos que evaluar un comité conformado por padres de familia, maestras jardineras, la junta administradora, hacemos la evaluación, miramos qué puntajes son los seleccionados de acuerdo a las necesidades que se presentan y entonces así mismo estamos llamando a los padres de familia. También incide mucho aquí el puntaje que hoy en día el nuevo CISBEN les arroja. Durante este acto, la Asociación de Padres de Familia, como señal de agradecimiento, hizo entrega a la institución de cuatro banderas especiales para ceremonias, elaboradas en finos materiales, elementos con los que no contaba el hogar. Además, se espera en los próximos días iniciar las labores de cerramiento completo de la sede, gracias a los aportes hechos por una importante empresa, lo que permitirá ampliar los espacios de esparcimiento. Integrantes de la Defensa Civil de nuestro municipio compartieron una comida caliente con personas en situación de calle para cerrar sus labores sociales en este año 2012. De donde la Plaza de la Concordia fue el lugar escogido por la Defensa Civil para brindar un delicioso plato de arroz con pollo y un vaso de chocolate caliente a más de un centenar de personas en situación de calle. Los invitados recibieron el detalle con señales de agradecimiento hacia los integrantes de esta organización de socorro, que cierra así sus acciones comunitarias por este año. Para muchos de los asistentes, esta se convirtió en la única comida digna del día, pues su condición les lleva incluso a buscar en las bolsas de basura algo para alimentarse, ya que estos manjares no son muy frecuentes en su dieta diaria. La presidenta de la entidad en nuestro municipio se mostró complacida con los resultados obtenidos y expresó su deseo de seguir trabajando incansablemente por el bien de la comunidad. Estamos realizando una actividad con todos los habitantes de la calle hoy con el fin de brindarles un cariñito, es una manifestación de amor que nosotros le traemos a través de una comida que les estamos sobreciendo a todos ellos. Lo hicimos precisamente con el apoyo de todos nuestros líderes voluntarios, con el apoyo de la dirección seccional también de la Defensa Civil. No fue necesaria una convocatoria para que los comensales llegaran en masa a recibir este detalle de Navidad, en una tarde gris que se vio iluminada con sonrisas espontáneas, las que se convirtieron en los mejores regalos para el grupo organizador. En el municipio de Sevilla hay mucha gente, lamentablemente, en condiciones muy difíciles, ¿cierto? Nosotros tenemos muy bien identificados los habitantes de la calle y efectivamente este trabajo no es la primera vez que se hace. Nosotros ya lo hemos realizado a través de la institución, no hicimos ninguna convocatoria. Ustedes mismos pueden comprobar que inmediatamente nosotros llegamos, la gente se aglutinó de tal forma de que de una manera muy rápida y muy automática pues pudimos identificarlo. La institución social y humanitaria más grande del país demostró de nuevo que están siempre listos, en paz o emergencia. Una mujer oriunda de nuestro municipio perdió la vida en la capital del Valle tras el atentado del que fue víctima el pasado 12 de diciembre. Como Lady Joana Sepúlveda fue identificada la joven de 24 años oriunda de Sevilla, quien perdió la vida luego de sufrir un atentado en la ciudad de Cali. Según las primeras versiones, el hecho se registró en la mañana del miércoles en el barrio Villa de Veracruz, cuando un hombre que se movilizaba en bicicleta le disparó en repetidas ocasiones, causando su deceso en forma instantánea. Según testigos, el agresor, después de lograr su cometido, se bajó del rodante y huyó corriendo del lugar. Lady Joana tenía cuatro meses de embarazo y trabajaba en una fábrica de la capital Vallecaucana. Aunque los vecinos aseguraron que podría tratarse de un crimen pasional, su excompañero sentimental se dirigió a los investigadores de la policía para negar cualquier vínculo con el homicidio. El comandante de la Policía Metropolitana, general Fabio Castañeda, ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a la captura del autor material e intelectual de este hecho que enluta a una familia sevillana. 16 perros callejeros fueron capturados por parte de las autoridades sanitarias del municipio. Los animales sin dueño fueron trasladados a la ciudad de Roldanillo. Los perros callejeros cobraron protagonismo durante la presente semana, ya que mientras unos eran esterilizados para evitar su reproducción descontrolada, otros fueron capturados por el peligro que representan para transeúntes y conductores, por el creciente número de accidentes que han causado en lo corrido del presente año. Es así como el pasado 12 de diciembre, 16 caninos fueron sorprendidos por los funcionarios de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y puestos a buen recaudo para su posterior envío a la finca Tierra Blanca de Roldanillo. Quejas que se han venido presentando por parte de la comunidad, a la Secretaría de Salud y a la Administración Municipal por la proliferación de perros callejeros. La Unidad Ejecutora de Saneamiento, en coordinación con la Secretaría de Salud, adelantó el día 12 de diciembre una campaña de recolección de perros callejeros con el fin de prevenir la rabia. Dos de los perros fueron reclamados por sus dueños luego de pagar cerca de 19 mil pesos como sanción por el descuido. Los restantes 14 desafortunadamente no corrieron con la misma suerte y tuvieron que ser sacrificados en el centro de zoonosis. Se tuvo en cuenta algunos perros que han sido esterilizados en campañas anteriores que ha hecho la Unidad Ejecutora de Saneamiento y por empresas particulares. Y estos perros no se recogieron, sino que fueron dirigidas más que todo a los perros verdaderamente callejeros. El día de ayer se recogieron 16 perros en todo el municipio de Sevilla, de los cuales se hizo entrega uno el día de ayer y otro que fue entregado el día de hoy en el centro de zoonosis de Roldanillo. La UES envía un mensaje de responsabilidad con el fin de evitar que más perros corran con la misma suerte. Lo importante es para tener un animal es ser responsables en la tenencia del animal, tenerlo en una forma digna y que estos animales no representen un riesgo para la comunidad, para los transeúntes, ni para los motociclistas, ni para los ciclistas, ni para los mismos vehículos. A comienzos del presente mes se adelantó una campaña de esterilización a perros y gatos casa a casa. Con el consentimiento de sus amos, se efectuaron 30 procedimientos exitosos. Es una campaña que viene adelantándose año tras año y que se ha ido incrementando paulatinamente y esperamos que para el próximo año el número de animales esterilizados sea mayor para una forma de control de esta población a nivel de nuestro municipio. Gracias al llamado oportuno de la comunidad, la Policía Ambiental y Ecológica logró rescatar a un oso hormiguero que ingresó a una propiedad en el corregimiento de Paila Arriba. El jueves en la mañana las autoridades del corregimiento de Paila Arriba fueron alertados sobre la presencia de un visitante poco común a una de las casas del sector. Se trataba de un oso hormiguero que al parecer llegó en busca de alimento y fue enfrentado por los perros de la vivienda, quienes ponían en riesgo la integridad del animal que habita los montes circundantes. Inmediatamente se hizo el reporte del hecho a los integrantes de la Policía Ambiental y Ecológica de Sevilla para que tomaran cartas en el asunto, consiguiendo una oportuna reacción que permitió el rescate del animal en perfecto estado, no sin antes librar una pequeña batalla para capturarlo, ya que al ser un animal de monte, se dificultan las labores por su agresividad en situaciones de peligro. El grupo de protección ambiental e ecológica de la subestación Paila Arriba se dirige a una vivienda donde aparentemente se encontraba un oso hormiguero, el cual iba a ser atacado por unos caninos que se encontraban ahí en el sector. La policía procede de inmediato a hacer el rescate del animal, colocarlo en buenas manos en cumplimiento a lo que establece la ley de 84 sobre el Estatuto de Protección Animal. Posteriormente el animal es empacado en un huacal y traído aquí al municipio para posteriormente ser entregado a las autoridades correspondientes, en este caso la CBC. El animal que fue puesto a disposición de la CBC será liberado lo antes posible en su hábitat natural, pues sus hábitos alimenticios y el estrés pueden poner en riesgo su vida. Yo creo que en el transcurso del día, ya cuando se entrega la autoridad correspondiente, esta a su vez hará la valoración del especímen, a ver si de pronto se encuentra en algún mal estado o algo así, y posteriormente ya la autoridad define la liberación de este animal a su hábitat natural. Yo creo que se liberará en el mismo sector donde fue hallado, porque pues en este sector es que provienen estos animalitos. La policía ambiental hace un llamado a la comunidad para proteger la vida y respetar la libertad de los animales silvestres. Recomendación a la comunidad de aquí del municipio de Sevilla y comunidad aledaña, cada vez que se encuentren con uno de estos animalitos silvestres, la idea no es manipularlo porque pues no sabemos en qué estado se encuentra el animal o el estado de agresividad de estos, de inmediato llamen a la policía correspondiente de su jurisdicción y al grupo de protección ambiental ecológica, con el fin de nosotros verificar el lugar donde se encuentren los animales y posteriormente pues ya hacer lo correspondiente basados en unos protocolos de bioseguridad en el caso pues de poder rescatar estos animalitos. La Fuerza de la Naturaleza prendió las alarmas esta semana por cuenta del fuerte vendaval que azotó a la localidad, generando daños en varias viviendas de barrios y veredas. Hacia las 4 y 30 de la tarde del pasado martes, un fuerte vendaval generó caos en la comunidad, pues a su paso afectó al menos a 60 familias que vieron como los techos de sus casas eran levantados quedando muebles y electrodomésticos a la intemperie. Según el reporte del Consejo Municipal de Gestión y Prevención del Riesgo, el evento climático afectó viviendas en 25 barrios y 8 veredas. Los bomberos, por su parte, atendieron los casos más urgentes. Se presentaron más que todo voladuras de techos, como es en la zona de Las Margaritas, en Fundadores, por las ferias, en el Municipal, en el Granada. Ahí atendimos bastantes y unos árboles caídos para arriba para la vía hacia Cumbarco. Los barrios más afectados por el fenómeno fueron La Inmaculada, Fundadores, Las Margaritas, Las Ferias, Municipal, Abas y Popular, mientras que en la zona rural, La Milonga fue uno de los sectores más perturbados. Las ramas de los árboles del Parque Uribe fueron arrancadas con violencia. A pesar de todo, las autoridades no reportaron lesionados. Por otra parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios hace un llamado a la comunidad para evitar emergencias en las fiestas de Navidad y fin de año. Sobre todo, mucha responsabilidad, más que todo con los niños y que los niños no manipulen ese tipo de elementos que es demasiado peligroso, que eso si lo van a hacer lo hagan personas muy responsables, y a personas alicoradas también se les recomienda no utilizar este tipo de elementos porque usted sabe que siempre acabamos en accidentes. En un emotivo partido disputado este miércoles en el Estadio Pedro Emilio Gil, el Club Deportivo General Santander de Sevilla, venció por tres goles a cero a Lonce Caldas de Manizales en partido de ida de la octava Copa Telecafé de Fútbol. Un partido lleno de emociones presenciaron los asistentes al Estadio Pedro Emilio Gil en la disputa por un cupo a la final de la octava Copa Telecafé de Fútbol, categoría Chiquillos. El equipo local, que desde el arranque del primer tiempo ya generaba opciones de gol, consigue su primera diana a los 15 minutos por medio de Nicolás Urán, quien aprovecha un error del arquero Miguel Ortiz, y consigue enviar el balón al fondo de la red, abriendo el camino de la victoria. A los 10 minutos del segundo tiempo, el recién ingresado Michael Caicedo habilita magistralmente a Juan Sebastián Muñoz, quien no tiene problema para conseguir el segundo tanto, causando júbilo entre los aficionados que se hicieron presentes. Para cerrar esta excelente tarde, y ya en tiempo de reposición, Jonathan Narváez consigue el gol definitivo que tiene a nuestro equipo con un pie en la final. El profesor Jaime Osorio se mostró complacido con lo conseguido hasta ahora por sus dirigidos. Un partido muy duro, siempre y cuando ustedes saben que jugar con inferiores del Once Caldas es duro, pero gracias a Dios los muchachos, los niños cumplieron lo que se les dijo en el entrenamiento, lo que se les dijo en el descanso, cumplieron la cabalidad y hicimos respetar nuestro estadio, nuestro municipio. Once Caldas pierde así un invicto de nueve fechas en el torneo, viendo comprometido su paso a la final. El partido de vuelta se llevará a cabo este viernes en la cancha del Seminario Mayor de Risaralda, donde se espera ratificar lo hecho en condición de local. Siempre he jugado de visitante, los triunfos que he logrado, que Sevilla ha logrado, que los niños han logrado siempre ha sido de visitante. Vamos a jugar con el mismo planteamiento que sale aquí, y yo sé que los niños van a ir a la final. A pesar del marcador, el técnico local no se confía, pues se juega ante los semilleros de Once Caldas, equipo de gran prestigio en el país. Yo me veo en la final cuando se terminen los otros 60 minutos allá en Manizales. Usted sabe que Once Caldas es duro, ya estamos de visitante, pero vamos a hacer un gran planteamiento, vamos a crear conciencia deportiva en los niños, y yo sé que vamos a hacer un buen partido. La Copa Telecafé se disputa cada año en siete categorías y acoge equipos del Eje Cafetero y Norte del Valle. La final de la categoría Chiquillos se jugará en Cancha Neutral la próxima semana. En Viva Noticias presentamos la sección de salud con la doctora Tania Ortega. Buenas noches para todos, bienvenido nuevamente a esta área de salud mental. Muchas personas se acercan y nos preguntan, ¿por qué tanto en estos programas hemos hablado sobre el agradecimiento? Recordemos que habíamos dicho que el agradecimiento es la principal característica de las personas felices. Por eso es importante nosotros también darle para nuestra salud mental una importancia tan grande. Demuestra su gratitud en sus acciones de cada día. La gratitud es algo más que un proceso mental, es más que una mera actividad repetitiva. La gente repite y da gracias porque se vuelve algo repetitivo y algo monótono. Cuando entendemos el verdadero impacto de la gratitud, vamos a empezar a hacerlo de una manera más natural. Demuestra su gratitud mediante la compasión y la tolerancia con otras personas. La gratitud fortalece y apoya nuestras relaciones con la vida, con el prójimo y conmigo mismo. Cuando empezamos a buscar formas de mostrar nuestra gratitud, empezamos y encontramos más y más motivos para estar agradecidos. Hay aquí un fenómeno interesante de la gratitud y es que es difícil encontrarse demasiado mal cuando uno siente agradecimiento por algo. Su mente solo tiene sitio para un pensamiento a la vez y si tiene un pensamiento de gratitud, pues no hay espacio para la negatividad. Muéstrase hoy agradecido por su vida, por la vida de sus familiares, por la vida de sus hijos. Permita que esa gratitud esté presente en sus actividades e impregne todo lo que usted haga en el día de hoy. Piensa en una cosa a la vez por la cual sentirse agradecido y que cada una de esas actividades que usted haga vea el agradecimiento allí metido. Con cada una de las personas que interactúa y en cada tarea que haga, agradezca por poder hacer esa actividad y por poder compartir con esa persona. Recuerde que en el Centro de Atención Psicológica lo estamos esperando para poder impartir más de este conocimiento. Estamos en la calle 53, número 49-59 y los esperamos dentro de ocho días para que sigamos hablando de estos temas, que la única intención que tiene es crecer, empezar a evolucionar, porque esa es la idea de la psicología, que las personas vamos en avanzada y con pequeños conceptos podamos hacer una vida más tranquila. Muchísimas gracias para todos. Y hasta aquí toda la información en Viva Noticias. Muchísimas gracias por su sintonía. Sigan con Viva Visión, canal 22 de Global Televisión. Buenas noches. Buenas noches.